Y precisamente por estos operativos, los comercializadores de carne se han declarado en emergencia. Para hablar del tema, nos acompañan representantes del sector. Estamos con Óscar Claros, presidente de la Asociación Departamental de Comercializadores de Carne, y Héctor Jiménez, vicepresidente. Ambos, muy buenos días. Bienvenidos a la revista. ¿Cómo han visto estos operativos, las detenciones que se han registrado estos últimos días en los mercados? Bueno, buen día. Realmente nosotros nos encontramos muy preocupados ante estos abusos de parte de los funcionarios municipales y la mala aplicación por parte del Ministerio Público. ¿Por qué abusos? ¿No están controlando que no se atente contra la salud pública? En realidad, los controles deben realizarse. Nosotros no estamos en contra de los controles periódicos que se deben realizar, sino de la forma en que están llegando. ¿Qué cuestionan de la forma? El abuso de autoridad. El abuso de autoridad, ¿por qué? Porque ellos, dentro de la normativa de control de los mercados, deben estipular sanciones. Sanciones que van desde el decomiso del producto, como también a las multas pecuniarias que se deben recibir. No directamente llegar con las detenciones o aprensiones por parte del Ministerio Público y posterior detenciones preventivas, lo cual está preocupando al sector. ¿Pero qué pasa con el delito de atentado a la salud pública? Mire, este accionar ha movilizado a la gente, ha preocupado al comercializador de carne. Y esto ha hecho que se declaren en emergencia para que se convoque a una asamblea general al día de hoy. Ustedes pueden ver las imágenes. Estamos en total indefensión, prácticamente, del comercializador. Vienen los operativos con 20, 30, 40 funcionarios, fiscales, como si fuéramos narcotraficantes. Y fíjense cómo están haciendo, en las imágenes están mostrando, para determinar si una carne sirve o no, la están sacando del freezer y la están metiendo a la nariz, una por una, para recién determinar si existe o no una aplicación inadecuada de un supuesto atentado a la salud pública. ¿Cómo deberían ser los controles entonces? Considero que debería irse, no con un show mediático, no para querer hacer gestión pisando la cabeza del comercializador, unos controles rutinarios y continuos, sin que exista toda esa cantidad de operativos, para que de forma normal pueda determinarse, pueda extraerse la prueba si realmente existe delito, pueda comprobarse a través de la prueba que existe delito y recién detenerlo. Aquí lo que se está haciendo es detener a la persona y recién enviar para que se haga la prueba y recién con eso ellos están detenidos, están mandándolo a la cárcel. ¿Usted dice que no es carne podrida la que decomisaron en los mercados? En realidad no se ha llegado a comprobar nada, debido a que en los operativos ha habido directamente el manipuleo, no así los estudios de laboratorio como corresponde. En su momento, hablo de años atrás, se trabajó un conjunto en busca del mercado saludable. ¿Y quiénes conformaban? Conformaban el gobierno municipal, SENASAC, nosotros como asociación de comercializadores de carne, y entre otras instituciones. Pero todo ese estudio, análisis y proyecto ha quedado en saco roto. Ayer mantuvimos una reunión con el doctor Antelo, quien está el encargado de control de los mercados, donde aún mantiene dentro de la idea el municipio en establecer, primero, la capacitación al comerciante, segundo, el control y seguimiento, y tercero, lo que viene en las sanciones. Pero ahora nos damos cuenta que estamos en contraruta, algo que también el gobierno municipal reconoce, que sí estamos en contraruta. ¿Es normal, es usual que los carniceros guarden sangre para después vertirla en la carne y así venderla? Mire, justamente yo he podido atender a una persona que le encontraron un cuarto litro de sangre en su botella. Hemos visto botellas de dos litros. ¿Y qué han manifestado? Que los mismos veterinarios y amas de casa compran la sangre para sus mascotas que están anémicas. ¿No es para ponerla en la carne? No es para... ¿Eso es incorrecto? O sea, ponerla en la carne es incorrecto. Pero los que incluso hasta el matadero, que es el más abierto, Pampa, la isla, van y compran sangre directamente. Entonces hay personas, hasta veterinarios, le vuelvo a reiterar, que les compran sangre a las personas. ¿No podría ser utilizado entonces como prueba para la detención? A una de las personas que la han encontrado con sangre, la han liberado. ¿Qué pasa con los que están detenidos? ¿Ustedes los conocen? ¿Ustedes han podido verificar si realmente hubo el delito? ¿Si hubo esa intencionalidad de vender, de engañar a la gente vendiendo carne en mal estado? Bueno, en realidad el producto encontrándose aún en los frízeres, que es de donde han extraído los controles, no significa que ya se haya atentado contra la salud. Además, debemos nosotros tomar en cuenta que se debe mantener la cadena de frío. Para la cadena de frío, también el gobierno municipal debe proporcionar al comercializador los medios, la infraestructura. Ahora, si nosotros nos damos un paseo por los mercados de la ciudad, podemos ver que no tenemos medios, no tenemos nosotros la infraestructura. ¿Qué pasa con un mercado Plan 3000, que está en medio de las calles? ¿Qué pasa con los alrededores de los pozos, que hay friales en medio de las calles? Entonces, el gobierno municipal también tiene que proporcionar al comercializador los medios y la infraestructura necesaria. Señor Héctor, esta tarde tienen una asamblea que se va a determinar, ¿qué es lo que van a hablar? Sí, previamente, lo que manifestaba su persona, ningún pentero de carne sale con la intención de atentar a la salud pública. Y aquí se está aplicando la norma como si el comerciante saliera con esa intencionalidad. Tiene que tomarse en cuenta también que el comercializador de carne recibe el producto, no la fainea la red, ni recibe su producto a menudo. Lo recibe el producto. Me pregunto a la alcaldía, ¿controla la forma en que se transporta las reces del matadero a los mercados? ¿Cómo llega a los mercados? Porque el comerciante de carne también llega al mercado y los despostadores ya la han despiezado la carne, ya llega prácticamente a la carne despostada. Ahora, existe contradicción en la alcaldía cuando se ha establecido una cadena de frío. El comercializador para mantener la carne la pone en los freezers y ¿qué es lo que revisan los veterinarios? El freezer. Y confunden hasta la fecha de que la carne fresca es cuando recién es faineada. Esa no es carne comestible. Estudios se han demostrado que la carne comestible es después que la carne ha sido refrigerada. Ha recibido el golpe de frío. Recién esa carne, lo demás está comiéndose a un músculo. Recién se lo está comiendo al animal recién muerto. Entonces, son situaciones que da para mucho análisis antes de que se aplique esto. Y esto ha motivado de que hoy en la tarde haya una asamblea, se tomen determinaciones, ya que la consigna es, si existen detenciones, así de manera irregular, no se están aplicando sanciones pecuniarias, sanciones económicas, prefieren dejar de vender carne y pasar su Navidad con su familia a estar en la cárcel. Perfecto. Nos mantendremos atentos a lo que se determina en esta asamblea. Muchísimas gracias a ambos por la entrevista. Continuamos con más un consejo.